Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. ¡Feliz Franco! ¡Feliz Franco! ¡Feliz Franco! ¡Suscríbete al negro! ¡Feliz historia, Brice! 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 Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Dale, juega! ¡Dale, juega! ¡Dale, juega! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Va! 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 ¡Va de ventaja! ¡Vale, salí! ¡Salí! ¡Dale, bolacha! ¡Aca! ¡Ve, caminá, caminá! ¡Ve, caminá! ¡Ve, caminá! ¡Ay, cómo haces eso! ¡Ve, al izquierdo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! ¡La Turco! ¡La Turco! ¡La Turco! ¡La Turco! ¡Una buena presión! ¡Bateala, rescala! ¡Forejo la presión! ¡Vamos a jugar! ¡Arriba, arriba! ¡Dale Tori, dale! ¡Arriba! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!